Este que ven en la imagen es el ámbito de actuación concreto. Una zona localizada a la periferia de la ciudad de Baelo, cercana más bien a la necrópolis. Ya el pasado año, los investigadores de la UCA percibieron una posible construcción que se asemejaba a un faro. Fue indicio suficiente para interesarse por el lugar y las prospecciones. Finalmente, en esta edición de la investigación, han podido desvelar que se trataba de unas segundas termas romanas, de mayores dimensiones a las existentes en el interior de la ciudad amurallada. De este hallazgo, no solo de las culturas, sino del edificio termal sobre todo, y es que hasta ahora en los planos que se dibujaban de Baelo, aparecía solo el espacio dentro de la muralla y si acaso las necrópolis en los márgenes. Y de repente hemos descubierto que aquí hay un barrio suburbano, un barrio importante en este margen de la ciudad, en este espacio, y que además tiene un edificio monumental como son estas termas, que como veis tiene unas piscinas de amplias dimensiones, con un concepto de hipocausto, un de salas calientes, y desde luego es un gran edificio. Y gracias a la geoarqueología que hemos realizado, con radar y demás, pues podemos observar que es mucho más grande el espacio, este periurbano que tenemos, que es lo que se pensaba, que prácticamente se diseñaba como algo suicidario y marginal hasta ahora. Yo en mi caso, que soy plantilla del conjunto arqueológico, que nos dedicamos también a la difusión del conjunto, esto siempre es un incentivo más. La gente llega ya preguntando por las tatuas, por los nuevos hallazgos, y quiere saber un poco más novedades. Y para nosotros desde luego es un incentivo el poder explicar cómo Baelo va creciendo también en investigación, y no solo en realidad. Hasta ahora conocimos unas pequeñas termas en la ciudad, y ya conocemos que son dos, y que estas parecen que sean más monumentales todavía. En Baelo, Claudia, existía un barrio suburbano de grandes dimensiones. Baelo era mucho más de lo que se demuestra y se enseña dentro del conjunto. La importancia de las termas segundas, halladas ahora, se demuestra con el conjunto decorativo que bien pudiera tener. Solo en este espacio ha quedado descubierta ya una piscina de agua fría, el frigidarium, de unos 50 metros cuadrados. A su alrededor están el resto de habitáculos, como el tepidarium. Y en ese sentido se ha cubierto el objetivo, porque se ha podido confirmar que hay una piscina de agua fría, o bien natatio o bien un frigidarium, revestida con placas de mármol, y al mismo tiempo se han documentado restos de un hipocausto, de una habitación calefactada, que debe ser un tepidarium, que por tanto ratifica que efectivamente estamos ante un complejo termal, por cuyas dimensiones probablemente se tratan de unas termas mayores, a las que Baelo Claudia tiene en su parte interior. Y ha sido precisamente aquí, donde hace cuestión de días, encontraron esta preciosa talla en mármol. Representa a un dios. Está especialmente musculado, el material pudo ser importado y su belleza escultórica general demuestra la importancia de las referidas termas. En esta edición del 2012 no han podido desarrollarse el tradicional curso internacional de investigación arqueológica que tanto ha aportado a las investigaciones generales. No obstante, la UCA ha conseguido seguir con su investigación sobre la economía marítima de Baelo. Los estudiantes que participan consiguen sumar experiencia a su formación en Historia y Arqueología. Al principio más duro, porque no estás acostumbrado, sobre todo al trabajo de campo, porque la gente se cree que es pincel y es mucho más pico y pala. Pero después, mientras pasas la semana, te vas acostumbrando y sobre todo cuando empiezan a salir las teselas y empiezan a salir las tatuas, eso anima al grupo y se ve mucho más ánimo y más ganas. Sí, mucho, porque sobre todo una estatua no sale todos los días y la tesela y sobre todo la estructura en general, es impresionante. Darío Bernal, uno de los autores de la investigación y que desde hace años conduce las actuaciones en Baelo, hablaba hoy de objetivos cubiertos con satisfacción. Baelo Claudia es ahora para ellos mucho más de lo que se sabía hasta estos hallazgos. Cuando nos centramos en esta zona, en esta zona que está a extramuros de la ciudad, en el año 2010, fue para tratar de verificar si los restos arquitectónicos que había en superficie, unos paramentos emergentes, se correspondían con un posible faro, que era la hipótesis inicial que se planteaba. Cuando se hizo la primera actividad, lo que se pudo valorar es que efectivamente ese edificio no estaba aislado, había muchas más edificaciones y cuando se intervino el año pasado, vimos que lo que potencialmente era un faro se correspondía con una cisterna que tenía edificaciones adosadas y que ya desde el año pasado se planteó la posibilidad de que se pudieran corresponder con unas termas suburbanas. Y se ha planteado junto a la dirección del conjunto arqueológico que conviene terminar la excavación de esta piscina, de este frigidario de unos 50 metros de superficie, para tratar de valorar la posibilidad de la existencia de otros restos de la misma escultura u otras esculturas de este gran programa de decoración arquitectónica escultórica de las termas y eso sí se hará en los próximos meses. Y una vez que eso esté terminado, en el futuro probablemente habrá que habilitar un programa de investigación específico para este monumento porque realmente es un edificio nuevo, significativo y de gran importancia para la ciudad de Bolonia que además de tener un urbanismo canónico intramuros tenía un gran suburbium en su zona occidental que merecerá la pena que sea investigado en los próximos años. La expectación en torno a Bélo Claudia es cada vez mayor y eso se deja notar también en el número de visitantes de este yacimiento, uno de los más importantes de Andalucía.